no sé como les decía esta carretera pues tiene una gradiente no igual durante todo el tramo entonces puedes ir a una sola velocidad no te vas a encontrar con una bajada fuerte ni nada todo es casi al mismo nivel hasta llegar a quebrada onda ahí bueno se paralizó la obra ya y con el transcurso de los años con ayuda si no me equivoco del ejército lograron y unir la carretera o culminar la carretera desde quebrada onda hasta la colonia no la ciudad de posuso así que es interesante porque es bonito manejar sobre una carretera bien hecha no bien diseñada porque al final tiene una pendiente como le digo que yo subo con la carreta y no tienes estar haciendo cambios ni nada o sea enganchas un cambio a lo que da la máquina y vamos no simplemente que también es bastante accidentado no igual asumo yo que como fue diseñada para un ferrocarril el ancho es diferente no a diseñar una carretera para que pasen los camiones así que bueno bastante sacrificio ahí detrás de está detrás de cada gran obra porque al final ellos tenían muy pocas herramientas a diferencia de hoy hoy puedes contratar 200 300 excavadoras 100 orugas y llevamos a hacer carretera donde donde quieras antiguamente no me comenta uno de los antiguos que hacían la carretera y tenían solamente un oruga para avanzar con este proyecto y el resto pues era trabajos manuales para poder hacer un agujero donde entre la dinamita por decir tenían que hacerlo manualmente hoy en día existen perforadoras que hace un agujero pues en cuestión de minutos antiguamente no para tener que hacerle hueco a la roca tenían pues que agarrar la comba y el cincén y darle a hasta que llegue a la medida que para eso ya había pasado pues una o dos semanas así que no sé antes la gente como que tenía más aguante creo yo la tecnología nos ha cambiado bastante y a pesar de ello pues creo yo que la obra en las obras más antiguas son a veces mucho mejor hechas de las modernas seguimos en el parque recordando a los amigos caídos por este sector el más alto de la ruta este es el sector de quebrada honda hace un par de meses cayó también un auto por aquí siete integrantes de una familia los cuales fallecieron todos es bastante peligrosa esta carretera no uno no ve no lo ve normal no lo ve tan accidentada ni nada pero aquí a tu izquierda tienes un abismo de más de 300 metros a plomo a la derecha tienes un barranco un cerro que caen piedras aquí creo que se fueron los los compañeros del auto pueden ver no se ve ni ni el río que está allá abajo así que siempre tener mucho cuidado estamos en quebrada honda hasta aquí llegó ese proyecto que les dije del tren y aquí para allá ya lo hizo el ejército ya la la pendiente varía ya el trazo es diferente ya desde mucho más cambios de inclinación pedazos que es pampa antes antiguamente era por aquí era mucho más estrecho que están este nuevo tramo donde estamos yendo ahora es el segundo tramo porque el primer tramo era por un zig zag un camino donde tenía que bajar un tramo de frente y otro tramo de retroceso eso quedó en el pasado hicieron eso quedó en el pasado hicieron este nuevo tramo donde ya no es necesario nada de eso igual es bastante estrecho este tramo bastante empinado porque ahora si vemos una gradiente mucho más pronunciada en pocos metros vamos a bajar un montón de metros a diferencia del tramo anterior donde veníamos a una gradiente constante angelito se ha ido para que él saque las mejores tomas lado del camino esto es que ahora onda es un lugar bastante riesgo no porque normalmente hay caída de piedras hay un vídeo anterior donde nos quedamos a limpiar y todos los demás usuarios de la que se habían ido vamos a darle pase a este compañero bien eso es que no es un lugar muy importante que si viajamos a la ¡Suscríbete! 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 Aquí la gradiente es mucho más pronunciada. Hace un instante estuvimos allá arriba. Rápidamente hemos bajado. Así que aquí ya cambia la cosa. ¡Suscríbete! 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 saben que para todo hay solución no creo que lleguemos a la casa bueno y en toda esta cantidad de cables hemos conseguido este aparatito que sirve para convertir de corriente continua a corriente alterna así que vamos a probarlo dice que podemos enchufar lo directamente aquí está enchufado ahora solamente hace falta escuchamos que hay un sonido esencial de la luz bueno solamente hace falta ver si cabra vamos a conectarlo y vemos que está cargando así que gente no se preocupen vamos a poder editar el video para poder compartírselo que cargue un momento y empezamos estamos llegando a la colonia estamos cerca al arco de bienvenida la colonia austro alemana única en el mundo estas tierras fueron cedidas por el gobierno peruano a un grupo de emigrantes alemanes y austríacos sobrevivientes de la segunda guerra mundial imaginemos que con todos los problemas que eso conllevaba la única solución era inmigrar y el gobierno peruano en aquel entonces le cede pues territorio en alguna parte del perú que estaba libre en este caso esta zona no entre posuso y prusia cuando llegaron todos los colonizadores llegaron dos grupos el grupo de los alemanes y el grupo de los austríacos en esta parte que es prusia se instalaron los colonos austríacos y un poco más allá en lo que conocemos ahora el centro se instalaron los colonos alemanes los dividía un río el río límite que estaba un poco más allá que también se los voy a grabar y bueno pues ellos con el tiempo se unieron y formaron una sola colonia esto es prusia donde habitaban los austríacos un poco más allá tendremos donde habitaban los alemanes qué regalo para ellos llegar de haber sufrido tanto a seguir sufriendo obviamente porque era duro en aquel entonces no existiría nada esto era selva virgen y ellos llegaban solamente con lo que llevaban puesto imagínense formar una ciudad de la nada con nada de herramientas y así fundaron Pozuzo ese era el río que dividía aquel entonces las colonias el río límite de aquí para allá estaba la gente que había llegado de Alemania y del otro lado los austriacos imagínense qué hermosas épocas y era como que siempre una competencia hasta ahora creo yo siempre entre ellos quieren ser los más limpios los más ordenados los más leales los más todo todo lo bueno obviamente ya dejamos la colonia atrás ahora estamos en una de las partes complicadas hacia el cove Pozuzo el sector de río Tigre una catarata que últimamente anda pues aumentando su caudal y haciendo pues sus travesuras y bueno estaba un poco estrecho últimamente pero aparentemente ahora se encuentra bien estamos próximos a llegar a otra quebrada donde también las lluvias ha hecho su presencia ¿no? y hubo un huaico y quedó un poco angosto el camino llegado hasta este punto donde en la parte para salir está un poco estrecha aunque ya han quitado una piedra que tapaba bastante bastante el camino ahora sí ya podremos entrar de una sola vemos que están rellenando lo importante que hay maquinaria eso es lo bueno estamos en medio del camino yendo a cargar hemos encontrado un camión con unos problemas mecánicos y vamos a darle la mano vamos a prestarle un par de niples para solucionar el problema y seguir el viaje así que esto se soluciona en breve que era el angelito se rompió esta pieza estamos solucionando ayudando al compañero esta parte se rompió angel está contento a él le gusta cuando ayudamos a la gente porque dice que demostramos que somos de Oxapampa así que nada gente ya el camión está cargando su aire estamos por por salir ya de viaje bueno por continuar el viaje hemos hecho la labor del día nos daba la mano a un compañero y están juntándose ya los camiones ya Damián ya listo con gusto verlo servido cuídese un viaje un gusto bueno vamos a dar pase hemos solucionado problemica hemos terminado de ayudar al compañero estamos entre Los Ángeles y un lugar que se llama Peripecia encontramos a un compañero parado con una fuga de aire constante lo cual conlleva que se brequee el carro o se pare completamente así que nosotros andamos con una cajita llena de niples y conexiones neumáticas y gracias a Dios encontramos una que le haga que le dé pudimos ayudar al compañero solucionar su problema él pudo continuar su viaje y nosotros también después de mucho tiempo vamos a poder pasar el río huito ya que estaba siempre crecido movido acá estamos con el mejor guía Betito se va en la prueba dirigiendo porque ayer casi nos atollamos el problema no era el río era el chofer que estaba por mal lado así hay gente cuando uno no conoce casi la acá ayer porque me mandé por un lugar equivocado estamos esperando que se paren los toros para poder cargar igual el sol está un poco fuerte que